¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo era de tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Letales de mi vida, con fotos a contra luz Me siento hoy como un halcón Venido por las flechas de decepidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y te dame paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas metas para confirmar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Llamado a las filas de la insurrección